Empezamos la celebración de la Semana Santa, la llamamos también la Semana Mayor, la gran semana donde celebramos el misterio central de nuestra fe, la muerte y la resurrección del Señor. El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Hoy nuestra atención está centrada en el relato de la pasión y muerte del Señor, narrada en el Evangelio de San Lucas, y el color litúrgico es el rojo. La celebración del Domingo de Ramos consta de dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote, mientras que en un segundo momento es la lectura de la palabra del Señor que evoca la pasión y muerte de Jesús. En los relatos de los cuatro evangelios canónicos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se lleva a cabo en los días previos a la última cena, marcando de esta manera el comienzo de su pasión. Según el Evangelio de San Juan, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se da después de que resucita Lázaro de la muerte, y al día siguiente las multitudes que se habían reunido para la fiesta de la Pascua en Jerusalén le dan la bienvenida. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús envía a dos discípulos a la aldea cercana para que tomaran un burro, o en Mateo dos animales, un burro y un potro, que habían sido amarrados pero nunca montados, y si eran preguntados debían decirles que el burro los necesitaba el Señor. Al entrar Jesús en Jerusalén, las personas allí colocaron sus capas frente y depositaron pequeñas ramas de árboles. La gente cantó parte del Salmo 118 que dice, Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Encentrada la ciudad, el relato de Mateo sugiere que Jesús evocó una gran emoción. Toda la ciudad se conmovió, pero también es posible que Jesús no fuese conocido, porque la gente de Jerusalén preguntaba, ¿Quién es este? Y las multitudes respondieron, Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tradicionalmente, entrar en la ciudad en un burro simboliza la llegada en paz, en lugar de un rey guerrero que llega a caballo. De esta forma, la entrada de Jesús en Jerusalén simboliza su entrada como el príncipe de la paz. Tendieron sus mantos. Era la costumbre popular para recibir a un gran jefe. Así los recibían cuando llegaban a posesionarse de su reino. Colocaban sus mantos por donde iba a pasar el carruaje. Cortaban palmas, así recibían a sus grandes libertadores en Israel. Todos llevan ramas en la mano y a cada Osana que gritaban, todos levantaban las ramas. Osana era un grito de exclamación y de petición de ayuda. Era un viva y un ayúdanos. Se lo gritaban a los grandes líderes cuando hacían su entrada triunfal. El significado bíblico de Osana antiguamente se usaba para decir sálvame. Esta palabra se usaba como una especie de ruego en las batallas. El padre Eliezer Salesman en su libro El Evangelio Explicado número 2, de donde tomamos algunos apuntes mencionados, señala. La entrada de Jesús a Jerusalén nos demuestra el gran coraje de Jesús. Llega a una ciudad donde los jefes están en contra suyo, con odio a muerte. Y no llega a escondidas, sino en una forma que lo ubica con toda intención en el centro mismo del escenario. Todos los actos en los últimos días de Jesús lo presentan de una manera valerosa y admirable, que no demuestra el mínimo temor a las consecuencias tan graves que su actitud magnífica y sublime le puede acarrear. Esta entrada de Jesús era un nuevo llamado a los hombres de todas las naciones y razas para que le abrieran, no sus palacios, sino sus corazones. ¡Suscríbete al canal!